El domingo es el domingo, ¿verdad? Domingo, domingo, domingo Siempre lo diviertes, me dice él Claro, y como están las cosas, Maisea, pues ya estamos vivos, ¿verdad? Así es que a mí me sorprende llamar y que Fidel puede ser tu hueper Sí, totalmente, sí Y lo llaman y se te atreven a la cancha de López Vamos a recorrer ahí con nuestro director Rubén Sí, lo sabía, ¿eh? No, papá Alguna vasquita, lo que sea Algo, ahí que sea, papá Manda un saludo a la familia Morales Pacheco Quiero la canción, ahí está, gracias, papá Saludos a la familia Morales Pacheco también Bueno, escríbanos 0995 36 87 68 Anoche lo mío, Mesa 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 Que siempre nos visita ahí en López Ah, sí, señor Sí, un gran saludo para vos, mis cuates Mañana nos vemos por el desayuno, papá Ay, de 10.30 sale mi colección mañana 10.30 Sí, Apes Cámara Quiere decir que puedo dormir Temprano, llegamos otra vez en López Sí, sí, sí Vamos a esperar la onda Sí Vamos a ver si dormimos en el hotel Jonda O sea, si yo duermo, o dormimos ahí No, no, por favor, eh No, no, no No, no, no Vente que se mora Una juguela, Amo, vamos al descanso No, soy famoso, no, que iba a ser wait para esa señora María Por eso ya se retiró Esa, tú, ella que está en la domingo de acá No, no, no No, no, no La fiesta Gracias a todos los amigos de Gráfica NR Auto Service Lady Pinky Boutique, ropa para caballeros también nuestro amigo Manolo y vamos a ver si viene nuestro amigo Manolo el licenciado Manuel Martínez también nuestro amigo Delfi Darío Martínez un abrazo grande, gracias por apoyar Joda Stereo, ¿cómo ha llamado nuestro amigo el que vino ahora? el presidente de la Honorable Fundación Municipal el abogado Raúl Galeano Raúl Galeano, gracias por apoyarnos también acá y sobre todas las cosas gracias por apoyar alcohólicamente a nuestro amigo Jota que es lo principal ¿cómo es? su corazón está dividido, está partido en cuatro partes, entre Joda Stereo Panagama de Noticias y La Noche de Transmigo Hacienda de Estesia ah, ya, ya, si, si lo que yo le hice para hacer un... oh, ya hay culo, ya no está ah, mi mamá va a hacer cuatro partes le podemos hacer un combo a las cuatro programaciones me voy lanzando los dos hay que me cobran y está allá si, si, así que felicidades a nuestra amiga la tía Mari de Lady Autoservice, muchísimas gracias por todo el apoyo para Lady también saludó claro, Lady, hoy no estaba hoy no, hoy tuvimos su local, pero no estaba pero sin embargo, como siempre su bebé, la mamá tiene muy bien excelente y... ¿cómo se llama? es la Tortuguita ah, Tortuguita oigo mismo, espectacular dos fines de semana que ya estamos concentrados el nombre de Juanchi el nombre de Juanchi el nombre de Juanchi, doble el nombre de Juanchi sí, sí, sí saludamos por la amiga María Gómez y Monserrat Llano ahí está, vale, saludamos entonces a nuestra amiga María Gómez y Monserrat Llano ellas dos son las que van a iniciar la programación infantil el domingo de 8 a 9 de la mañana así que aprovecho la ocasión ya que saludaron que tanto María Gómez como Monserrat Llano van a conducir la programación clásica de los niños los domingos de 8 a 9 horas claro, pues aclaremos que el operador sí es mayor de edad y nuestro amigo Feria Ariel Feria Ariel, sí que si no es grande ah, está bien, está bien, está bien qué grande, loco ahí estamos, ahí estamos saludos a mi amiga Leti también gracias Leti, un abrazo grande escuchando la ciudad de Luque gracias, gracias bueno, nos pueden ver a través del Facebook Radio Clásica 97.5 saludos a toda la gente que se conecta con nosotros por supuesto, tenés que mensajearnos 0995 36 87 68 vamos a ver, vamos a ver quiénes están dentro de la transmisión vamos a ver, por acá vamos a ver a quién le vamos a saludar ah, y a nuestro amigo Mario Paredes también, papá gracias a todos los amigos de Chorizos Niaculia Chorizos Niaculia? ah, espectacular voy a llevar ese capillatado así que todos mis amigos buitres le voy a invitar mañana el día está en la actividad para entrar en el juego de la estereo sí, también le vamos a convencer, papá le vamos a convencer sí, yo creo que sí oikiana ¿eh? que tenemos un chorizo de idea para él sí jajajaja el amigo Evel Irala Evel Irala, sí, papá con la voz, así sí él es el maestro chef de Feli Ariel ah, mi cojo sí es un maestro él enseñó cómo tiene que hacer fuego ver, mi cojo para decirle a mí, papá y si me llamaron o 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 cabalado, o costilla, o pesento, o costeleta Si se aplazó algo por decir un incendio en la bolsa ¿Tuvimos que llamar a los bomberos? Alicé les digo algo por eso, pero no creo que es mejor le han enseñado eso Cómo prender el fuego a ver la cárcel Ay, está de incendio, Diego, es la... Pero, a su vez, eso es la próxima vez ¿Veis inspirado o a su merced y cocinado? Ah, bueno, ojalá que salga bien, por lo menos salga armado Ahí estamos, mientras intercambiamos recetas, papá Te decimos que siempre estamos apoyados por Grafica NR Un gran saludo a todos los amigos, muchísimas gracias por apoyarnos Pinky Boutique Tienda para Caballeros Por supuesto también, Autoservice Ladies Saludos grandes a toda la gente que siempre nos hace la guante, eh Saludos, saludos para Javier Rodríguez Es el jefe de nuestro amigo Evers Ah, es el jefe de nuestro amigo Evers Están perdidos a otra edición, dicen pulete pulete Están perdidos con otra parrilla hace rato Está bien, está bien Pero, ¿están perdidos con otra cosa o la mía? A mí la mía, ¿verdad? Sí, con todo O sea que yo, gracias a una mujer, a mí me arrastró a la bebida jota Y nunca pude darle las gracias ¿Tenía que ver ese? Sí, ¿ustedes hace cuántos años que tomamos? O sea que es un buen tomador porque Dejemos copiar el otro día que puntualmente está acá Sí, ¿sí es? Con la responsabilidad por encima de todo O sea que usted toma y responsabilidad A ver Sigue aquí la llame 29 años 29 años Pues yo cuando tomo y me olvido hasta mi cédula No, tu invito sigue en pie ¿Eh? Tu invito sigue en pie No, el invito nunca Esa parte no se acordó donde No me dejó No, uno que nace es el final de los 18 El de 20 y tal, al llegar a los 40 Y te gusta el pepino todavía No, papá, macho Alfa lo hemos plateado ¿En serio? ¿En serio? Ahí estamos Gráfica NR Diseño gráfico Impresiones, pasacalles, carteles, gigantografías Letreros para empresas e instituciones Teléfono Casa Central 021-721-2355 Dirección Monseñor Bogarín Número 253 Entre Capitán Fabio Martínez Y Profesor Gualdino Ramón Lovera Gráfica NR Autoservice Ley de Artículos de Primera Calidad para el Hogar Las mejores cámaras y el chorizo San Juanino De fabricación propia El teléfono 021-721-3625 La dirección Raúl Villalba Casimón Señor Camino Rojas No escuchar una bronco ya Sí, papá Bárbaro ya Ya empiezan las primeras cuchilladas Con el que hable Ahí voy con la Kimberly El Brian versus el Christian y Los dos motos rebajadas con orden de captura Así que suena bronco loco ¿Qué vamos a hacer? Escuchar música de la mano de mi amigo Juanchi DJ Esto es Coda Estéreo Yo mi corazón Te lo he entregado con una gran emoción Y lo que haces tú Solo por la fe y pagarte con traición Y mi corazón Y mi corazón Te lo he entregado con una gran emoción Y lo que haces tú Solo por la fe y pagarte con traición Y mi corazón Te lo he entregado con una gran emoción Y mi corazón Te lo he entregado con una gran emoción Te lo he entregado con una gran emoción Y mi corazón Te lo he entregado con una gran emoción Y mi corazón Te lo he entregado con una gran emoción Y mi corazón Te lo he entregado con una gran emoción ¡Gracias!